Baby Shark Brooklyn Bebé ¡Ding! ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo tururú Supermodelo tururú Supermodelo tururú ¡Tiburón papá! Buen limpiador tururú Buen limpiador tururú Buen limpiador tururú ¡Papá Pulpo! Gran nadador tururú Gran nadador tururú Gran nadador tururú ¡Papá Raya! Masterchef tururú turú Masterchef tururú turú Masterchef tururú turú ¡Papá Pesuela! Salvan el día tururú turú Salvan el día tururú turú Salvan el día tururú turú ¡Gracias papi! Celebremos tururú turú Celebremos tururú turú Celebremos, tururuturú Te amo, tururuturú ¡Feliz Día del Padre! 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 ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arco iris! ¡Es muy tierno! Me pregunto qué dinosaurio será. ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arco iris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arco iris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arco iris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arco iris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola, niños! ¡Pe-pe-pequeño bebé, no llores! ¡Mi gran altura te debió asustar! ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrr! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arco iris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Woo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¡Tienes hambre! ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maya, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, Maya, Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Wow! ¡Hola, bebé! Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Muy bien, entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¡Aceptarían mis disculpas! ¡Aceptarían mis disculpas! ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoíris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Ah! ¡Huchamos! ¡Papi, papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Uf! ¡Estamos a salvo! ¡Mmm! ¿Dónde está Johnny? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes azúcar? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Abre tu boca? ¡Niam! 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 ¿Dónde está tiburón bebé? ¡Tiburón bebé! ¡Sí, papá! ¿Sales solo? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Cierra la puerta? ¡Jeng! 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 ¡Nunca mientas! ¡Nunca mientas! ¡Mi cielo! ¿Estás lavándote los dientes? ¡Jeng! ¡Jeng! ¡Sí, papá! ¿Comes pasta dental? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Abre la boca? ¡Jeng! ¡Jeng! ¡Hora de dormir! ¡Claro, papá! ¡Mono bebé! ¡Sí, papá! ¡Sáltase la cama! ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Cierra los ojos! ¡Nunca mientas! ¡Nunca mientas! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón, bebé! ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Pasen por aquí! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú De la frente duru-durú Está curada duru-durú ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Sofiel ha mejorado mucho! Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! La quemadura ¡Duru, du, 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 du De la pierna ¡Duru, du, 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 du Está mejor! ¡Duru, du, 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 du ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Uf! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vroom, vroom! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse Tururu 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 las manos, wow ¡Ahora busquemos a Tiburón Papá! ¿Tú has visto un tiburón? De cola azul ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Encontré una cola azul! Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy Tiburón Papá. Soy Mamá Ballena Azul. ¡Oh, lo siento, Mamá Ballena! Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, Tiburón Papá! A lavarse, tururú, turú, las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un Tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un Tiburón de cola amarilla! ¡Oh, seguro que está aquí! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Pum! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¡Tiburón Bebé tiene... ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos. Estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡A lavarse tururú turú las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, Tiburón papá, Tiburón bebé... Todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pingfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El papá ruina no ayuda a nuestros dolores! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Azul, 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 azul Oh, naranja, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo, gruñón! ¡Regresan nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos piburones somos Ya tenemos los colores ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas Me duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida La vemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último, pongamos una curita Para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja Ay no, revisemos en qué parte del oído está el bicho ¡Guau, qué sorpresa! La hormiga estaba aquí Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos Ok ¡Jajaja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Pfff! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elijamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? si tomas la medicina pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce ahora miremos qué está pasando en tu estómago amigos eliminemos los gérmenes con el enfermero derrotamos a los gérmenes los malos duru 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 gérmenes duru duru del estómago duru duru atrapados el dulce está muy rico hiciste un gran trabajo durante el tratamiento amigos prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos me alegra que estén sanos otra vez de ahora en adelante tengan más cuidado ok gracias por curarnos gracias por su ayuda amigos ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez adiós jajajaja mmmm dormí muy bien hola amigos ayer fue Halloween así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto. ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies. Voy a pedir ayuda. ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé, escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano. Tengo cuatro pastillas. Te las voy a enviar. Te lo enviaré lo más rápido posible. ¡Ten cuidado! Ok. Gracias, Pink Funk. Es la medicina que Pink Funk me envió. Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad. Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! Así que la buscaré aquí. ¡Mami! 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 De cola rosa. ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor, sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡No! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¡Pero ¿Dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Eres tiburón papá! ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Cariño, puedes oírme! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¡Ah! ¿Estaba soñando? ¡Ah! ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! Ok, ¡vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¿Ah, dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Oh, tiburón de perro! ¡Ve, los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, Tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Rar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!